Vamos entonces. Un carro, un ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo alegrías del corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Estás mojado Ya no te quiero Y eres un poco Ya sos una estrella Una estrella roca que todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo la camisa negra Mi amor está de luto Tengo en el alma una pena y es por culpa de tu grupo Ya sé que tú ya no me quieres Eso es lo que más me hiere Tengo la camisa negra 1, 2, 3, 1 Tengo la camisa negra 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 Tengo la camisa negra